Es la venta del Día de los Presidentes en Macy's. Con liquidaciones finales en colchones de grandes marcas como Silly, Simmons y Serta. Juego de dos piezas de Serta Farm Queen por $297. Un juego de dos piezas Silly o Simmons Farm Queen a $397. Y con una compra mínima de $797, la entrega es gratis. Compre en la tienda, visita Macy's.com o llame al 1-800-MACY-BED. La venta de colchones del Día de los Presidentes en Macy's. Con toda la magia de Macy's. ¡Gracias!